Un violento robo en la terminal terrestre de Santa Elena se dio cuando delincuentes irrumpieron en las ventanillas de tres cooperativas interprovinciales y amedrentaron a los empleados, a los clientes, utilizando una subametralladora. Se habrían llevado más de 20 mil dólares. Solo segundos le tomó a este delincuente romper el vidrio de la boletería de la cooperativa Libertad Peninsular, como se observa en este video. La madrugada de lunes, seis personas a bordo de tres motos ingresaron a las instalaciones de la terminal terrestre de Santa Elena y asaltaron las cooperativas CLP, SICA y Liberpesa. Los ladrones estaban armados y utilizando una subametralladora amedrentaron a empleados y clientes. Y nosotros vimos que entraron por la parte de atrás, por el área de limpieza, tres tipos vestidos de obreros rojos de los de limpieza de aquí, los nuevos uniformes que les dieron aquí en el terminal. Y ellos se acercan caminando, mueven las puertas, viendo que no se abran y le ponen seguro, le ponen cadena y le ponen candado para que las puertas no se abran. Y de ahí se dirigen a la parte principal de las ventanillas y de ahí comenzó el atraco. Rompieron los vidrios de la cooperativa Libertad Peninsular, de cooperativa Costa Azul y de la compañía Liberpesa, rompieron la puerta para poder ingresar. Según los propietarios de las cooperativas de transporte, los delincuentes se llevaron todo el dinero que habían recaudado el fin de semana. De cooperativa Libertad Peninsular son como 20 mil dólares. De las otras operadoras no tengo conocimiento. Además indican que estas instalaciones solo cuentan con un guardia de seguridad y aseguran que los asaltos se han incrementado en la península durante los últimos meses. Aquí en el terminal los guardias no tienen pero ni revólver, aquí solo con tolete nomás. Porque no es solamente las operadoras nuestras que fueron atracadas. Si usted hace un recorrido por toda la provincia, usted se va a dar cuenta que son locales comerciales, restaurantes. El coronel Francisco Noguera sospecha que hubo información desde el interior de la terminal para cometer este robo. La vestimenta que usan, overoles, las armas que usan son dos armas largas. Extraoficialmente conocemos de que fugaron luego de que dejan botando las motos, jugan en otro vehículo. Acompañaba igualmente un vehículo color amarillo, posiblemente un taxi. Hasta el momento no hay personas detenidas en este caso. Acompañaba igualmente un vehículo.